Primero lo primero, para que necesitamos agua, creo que mi inventario alcanza a tomar una gaseosa Pásenme, donde me llegue yo a enfermar por estar tomando gaseosa, weón Epa, y me voy a comer unas sneakers Listo, parce Eso, está genial, eso, no me llena la tripa para nada Carne Bueno, esa carne todavía no se ha dañado, dice, paquete de raciones de combate, a ver Ah, bueno, sirvió Segundo día, bien, ¿qué pasó, Kelvin? ¿Qué pasó, Kelvin? ¿Qué pasó, hombre? Es fastidioso, hermano, Aurumpley te va a llamar, ¿cierto? ¿Dónde la ponemos? Yo creo que por acá, ¿es un terreno plano? Por acá, yo creo Aunque tocaría en un lugar que también tengamos acceso al agua, ¿no? Pues ahí está, no había dado Pues hagámosla en el río, como tal Parce, yo creo que aquí la podemos construir, ¿no? O sea, sobre el lago Eh, no, sobre el lago no, no sea pendejo Claro, tendríamos acceso a agua No, aquí, aquí, mire, aquí Ah, pero eso no, ah, pero aquí, no, pero aquí no podemos tomar agua, weón Esta, esta, esta agua aquí es inútil, aquí no se puede tomar agua Más arriba, entonces Aquí, aquí sí ya, aquí sí ya ¿O será que pendejos, weón? Aquí hay mucha planicie, la voy a construir aquí Epa, saluda, Juan Epa, hágale, 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 listo Segundo día, vamos a construir la basecita Cualquiera se despierta ¿Puedo dejar al río? Sí, dejar al río, sí, sí, sí Son las ocho de la mañana, marica, esa gente madruga Bueno, la única manera de que yo madruque Refugio, ¿va a construir una cabaña pequeña? No, torre de vigilancia, cobertizo ¿Qué colocó? Hijos de puta Kevin Consigue troncos Auron No, Auron, weón Dígamele a Auron De ahí, deja aquí Dígalo, dígalo ¿Qué pasa, chavales? Dígalo Ah, siento que es sordo, weón Uy, este Está re útil, este man A ver ¿Pero con qué lo va a hacer? Si no le dimos ninguna hacha ni nada O sea, puñetazos, perro Puro Minecraft Tan marica Venga, sí, yo quiero ver Venga, acompáñemolo Porque no sé a qué Oye, pero es que creo que no le podemos dar nada ¿Cierto o no? Me acuerdo que en el de Forest 1 Creo que en el de Forest 1 Se era con mezclando La bandeja Y la cosita Pero yo no veo con qué le podemos dar acá Hay que ir a objetos Uy, gonorrea ¿Qué dice? Ay Ay, lol Ay, lol ¿Qué dice? A ver Podría mirar cómo conseguimos una fuente de comida Espera, espera, espera Ah, ok Pensé que había hecho algo Eh, una fuente de comida No, pues nada Cazando, perrito Porque, ¿qué más? ¡Oh, parce! Le tengo vodka Aunque está muy temprano Para empezar a tomar, ¿no? Nunca es temprano Espera, a ver Eh, ¿qué albin? ¿Qué está haciendo qué albin, parce? Es que no lo veo que esté haciendo nada, weón Es que yo quiero ver qué iba a hacer Porque él no tiene ¿Él tiene mochila? Ah, sí Él tiene una mini mochila No, él tiene un chaleco nomás Ah, no Él sí tiene su propia hacha Parce, ese man es reútil Por lo que veo Nos va a ahorrar mucho tiempo Acordarle que no se muera ¡Uy! ¡Tronco abajo! Ahí cayó Me acuerdo que antes de afuera Una manera de recolectar agua Era de la lluvia Veamos si existe algo para eso ¿Dónde está la comida? ¿Esto qué es? Estos son como árboles ¿Qué fue construido con madera? Para almacenar A ver, almacén Almacén de huesos Para secar Maniquí Estantes Camino de piedra Camino de palos Pajarera Macete de pie Macete de pared Trampa para peces ¡Eh! Mira, tenemos una trampa para peces Eso estaría bien Pero aquí yo no creo que hayan peces ¡Ah! Sí, arriba vi peces Camino Este... Río arriba vi peces Allá sí vi peces Río arriba De pronto subiendo Sí Encontramos Como la trampa para los peces Creo que podemos ir a investigar Los otros puntos que tenemos Aquí palpitando Aquí a nuestra derecha De rumbo hacia allá Podemos... Ahí tenemos otro punto Yo creo que vamos e investigamos ¿No? Vayamos ¿Qué pasa? Miramos que encontramos Tenemos una cueva Espera, espera Arco fabricado Necesito dos palos A ver Venga ¿Dónde miran las armas? ¿Le tocan el inventario Las armas? Sí ¿Qué hay aquí? Un bloque... Ah, es que hice cuatros Placas bases Tengo un reloj Me imagino que será Para hacer bombas Tenemos cable Tenemos cinta Tres botes ¡Marica! Yo soy el borracho El equipo Te la voy a clavar En el culo No, pero si me toca ¿Cómo se construye esa? ¿Pero hará más daño Que un hacha? Es la pregunta Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que en el de Forest 1 Podía uno asignar Este... Algunos equipos Para las teclas ¿Cómo se hace eso? Es la pregunta ¿Se acuerda que Si yo le daba al 1 Podía sacar Algo de comer A los 2 Así, ta, ta, ta ¿Quién sabe? Si, si, si Que uno podía guardar El hacha Y toda la vaina Rápida Así como la M Pero bueno Eh, mientras ¿Qué tenemos por acá? Dícese que Entonces aquí para arriba Bueno, si hay algo Que el bimengar Y no salves Porque, ¿qué más? Son las 10 de la mañana Y yo no he dormido nada Eh, pero todos No son caminos, parce Sí Barce, me voy a llenar De palos Y de piedras Ah, esta lanza Sirve para pescar Sí, yo no creo Que sirva mucho Para cazar Para eso Que el arco Epa, por los caminos Podemos llegar Es que, parce Ay, conejos, conejos Conejos Eh, según lo que Alcancé a ver Aquí estaban haciendo Como un estudio Topográfico Creo que se llama Sí Y es ahí Cuando han desaparecido Porque fíjese Que esto tiene caminos Hay torres Eh, te está el GPS Como tal Vea, acá hay algo Vea Uy, ¿qué putas? Qué asco Uy, no me jodas Caldito Ay, parece que atrás Hay más cosas Vea Hijo Marica Lol Venga, mira esto Venga Lol No Sebas Lol A ver ¿Qué tenemos por acá? Ey Sí, lo veo Lo veo Lo veo Vámonos 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 Marica La cabeza No Qué gordo Esto está brutal Marica Está pasado Esta vez Sí está pasado Este juego Marica Oye, Sexaeron ¿Quiere un plata De intestinos? Ay, qué rico Pero perro Si me lo regalas Con una mano asada Uy, dinero 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 Excelente Marica Bien ¿Qué más hay por acá? Calaveras Ey, cuerda Uy, maldita seas Aquí hasta huesos Marica Medicinas Excelente ¿Hay un reguero de moscas? Ey Otra tela Bien Dos cráneos Ey, un motor Sí Ahí viene otro Vámonos Ahí está ¿Dónde? Ahí, ahí Vámonos Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, cabronazo Uy, tenemos varios Tenemos varios Tenemos varios Espérenme Como unas medicinas Porque estoy Mal Acabar de la inventaria Pendejo Ya Ay Tiene una motosierra Ese desgraciado No What Sebas ¿Lo mató? Dígame que lo mató No ¿Lo mató usted? No Vale, vale Ese desgraciado Tiene el motor Ah Pinche loco Espere porque no me lo puedo Espere, espere, espere Espere que no me puedo equipar nada Espere Ahí está Hágale, dale, 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 dale ¡Ay, hijo de puto! Otra vez Sí Sí No le fui a pegar y no pude ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, cabronazo! ¡Ojo detrás! ¡Ojo detrás! ¡Ojo detrás! ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo lo ayudo, weón? O sea, ¿me acerco usted y lo rigo? Sí Pero el man me está mirando, weón Ahí viene ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Hijo de puta! ¡Ya, arriba! El man es lento ¡Quítese! ¡Ojo detrás, ojo detrás! No puedo hacer nada más, weón Espere Cubra, cubra, me un momentico ¡Hijo de puta, te con hijo de puta, palo! Espere que no me puedo equipar nada más Ya, el hacha ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pégale, pégale, 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 esos dos! ¡Pégale! ¡Ahí va! ¡Pégale, pégale! ¡Hágale, hágale, dele! ¡Hijo de puta, otra vez! Marica, tocan en el cuidado porque no estamos bien, weón Espere Espere, espere Voy a dar la vuelta, voy a dar la vuelta, voy a dar la vuelta Le voy dando la vuelta ¡Hijo de puta! Casi me la pega ese cabronazo ¡Arriba, Sebas, arriba! ¡Parece que viene! ¡Parece que viene! ¡Pero, weón! Espere, que yo me voy a tratar de comer una medicina Porque el desgraciado me bajó bastante ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡Hijo de puta! Lo mató No, no, no alcanzo, no alcanzo, no alcanzo, no alcanzo Pero se viene, se viene, se viene, se viene Marica, esto del inventario es lo único que, weón, con escape no puedo quitarme el inventario, parce Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene Lo dejamos y continuamos nuestro camino No, ese ya toca matarlo, weón Sí Ahí están medicinas Ahí están comida, que estoy pasando hambre Este, ¿cómo hace...? Uy, ese cabronazo se saltó desde allá Eh, ¿cómo hace un snaker, no? Ah, por ahí, mira a ver si tiene lo de... lo del racimo Hay un racimo por ahí de... de cosas Ya, ya, ya ¿Qué se hizo? Es que no lo veo, que se ha perdido el cabronazo Ahí viene, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Me voy a equipar aquí, me voy a equipar aquí ¿Cómo es el...? ¿Cómo...? Vale, vale, sí, yo creo que esta le vamos a dar más duro Vamos a ver Ahora sí, cabronazo ¡Y desparta! Hágale A ver, séguelo por allá Hágale ¡Uy, cabronazo! ¡Dejéle ahí! Eso Vale, cayó Ahora yo me quiero quedar con esto Ey, ¿por qué yo solo me puedo quedar con eso, hijo de puta? ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¿Qué explotó? ¿Se mató? ¿Se murió? Sí No, pero no del todo, revívame, revívame No, yo también me morí, yo soy de mal No Va, va ¿Qué hacemos, hueón? ¿Respawneamos? Sí ¿Por qué morimos? Creo que le pegué a la esa mierda y explotó Ay, sí Espera, espera, espera Algo está pasando Algo está pasando ¡Estoy colgado! Yo también ¡Ay, marica! ¡Me van a cocinar! ¡Estoy muy cómodo para volverme salchicha! ¡Ay! ¡Ayuda! Dale, me está desatando Me está desatando ¿Cómo se está desatando? ¿Cómo se desata? Hay un cuchillo Hay un cuchillo Ah, sí, lo veo Veo, veo, veo En esa mochila ¡Ay, Sixie! ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¡Ay! Espera, espera, espera Vale, se fue, se fue, se fue Ok, voy a agarrar mis cosas Llegame que eran las mías Sí, yo creo que eran las mías, güey Sí Bueno Eh, nos queda como experiencia Eh, no volver a A pegarle una chaza No pegarle una chaza a un motor Ok, aprendí a la lección Yo creo que en la vida real Nunca pegarías una chaza a un motor No sé para qué aquí se te ocurrió La realidad de que sería Algo espectacular De pegarle una chaza a un motor Pero usted como Uy, marica Uy, que tela la ñota, güey ¿Cómo la puedo romper? ¿La puedo romper? No, no la puedo romper Esa daña está ahí de corazón Sigamos nuestro camino Que ya son las 12 y media de la mañana Y no hicimos un... Algo así como el avión Se nos va la mañana en bombas, güey Bueno, pero... Eh, aprendí... Uy, uy Pero no digas que fue tiempo perdido, marica Aprendimos a que no debemos pegarle una chaza a un motor Sí No es perdido si hay experiencias De las huevas Que luego vuelvo de noche por aquí O sea, yo creo que en eso de las 3 Yo creo que en eso de las 3 Nos toca ya empezar a devolvernos, ¿no? Sí O sea, vamos a ver si en ese lugar hay un campamento Y descansar allá ¿Sabe quién me preocupa? Kevin Kevin está bien No te preocupes por Kevin Es que es tan pendejo No, pues como si usted fuera más lindo Vea, claro que donde Kevin escuchara No estaría muy orgulloso, güey A ver, a ver, a ver Ya casi llegamos, ya casi llegamos Uy, parce Uy, escucho, escucho voces, escucho voces No, pues escucho como cuervos Escucho como cuervos Escucho voces No, no, pues yo qué culpa, güey No, pues o sea, que escucho Escucho como si hubieran animales por ahí, hombre Es que no me hace entender A ver, ¿qué va a haber por aquí? Está como solo, parce Sí, está demasiado solo Demasiado Hmm, sospechoso Espere Escucho música, acá hay algo Otro componente ¿Dónde? Mierda Este parce Vea, este parce Se pasó de relajado, güey Ah, mira Aquí hay un botiquín Vea Se pasó de relajado, marica Marica, yo quiero saber ¿Qué grabadora es esa, marica? Porque qué grabadora Pa' buena, marica Tanto tiempo que dura encendida Hey, flechas ¿Dónde está la grabadora? Está aquí Epa ¿Para qué traían dinero a una pinche isla, marica? O sea, no entiendo Uy, tortugas Sí, se dan tortugas ¿Dónde? 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 Mátelas Espere, espere, espere Que eso es como el de Forest 1, ¿no? O no, espere Sí Ahí está, ya tengo caparazón Ya tengo caparazón Tengo carne Espere Tengo carne y... Puta Ay, marica Tomé agua con sangre de tortuga Eh Esta no le puedo hacer nada Esta ya se murió ahí Yo le quite la carne, nomás No me dio caparazón No funciona como el de Forest 1 No Aquí que tenemos Pero si se está dando cuenta Que cuevas son muy poquitas Hay como tres cuevas, nomás Sí En el otro te volvías loco con tanta cueva Sí, pero me imagino que así como hay de poquitas cuevas Las cuevas adentro deben ser grandísimas A ver Va a empezar a saltar el GPS ¿Ya le empezó a pitar, no? Ahí ya queda, estamos lejos Vale, vale, vale Bueno, ya tuvimos la primera muerte por pendejos Todo bien, todo correcto Pero por lo menos apareces ahí cerca No apareces en la mierda Pues depende Porque esa fue la primera muerte Váyanos a ver ¿Se acuerda que en las primeras muertes También uno aparecía nuevamente en el avión? Y ya después empezaba a aparecer En el sitio de los caníbales Vale Eso no me acuerdo Sí, sí, sí O sea, a veces era como random Porque si usted moría Aparecía en el avión Pero creo que en la versión Cuando uno jugaba solo Usted aparecía en la Donde están los caníbales Que era ahí cuando encontraba uno el mapa ¡Ay, ay! Cabrón, se me asustó ¿Dónde está ese hijo de puta que gritó? No sé Le dio un susto a ese maricón Sí, marica La verdad es que sí Supuestamente está por acá Pero no veo Espere, espere, espere Está por acá Está por acá Está aquí ¿Lo encontró? ¿Y por qué está enterrado? ¿Dónde está usted? Aquí, Sixxed Oh, sí, está enterrado ¡Mierda! Otra vez la pala ¿No será? No, ¿sí es ahí? Según el pinche GPS Sí, es ahí Aquí, Sixxed ¿Dónde, dónde? Ah Espere Sí, cabronazo Espere, espere Me voy a cambiar Porque la lanza no vale por un culo No se me estoy dando cuenta Uy, espere Que hay otro Cabronazo Pero no me casque Pero yo no le di a usted Espere que casi me mata Este perro Ah, ríame rápido Ríame rápido Epa Esta hacha tampoco Es muy lenta Cuidado Me quitó la qué Me quitó la El hacha Me la quita de la mano Esa porquería La pregunta es ¿Cómo desenterra un Hachimba? Oh, un buenado Es aquí Eso está claro ¿Pero qué? Espere a ver Eeeh Tu, 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 tu Pero me no me pegues El GPS se vuelve loco Marico Uno abre el inventario Y el GPS se vuelve Pero re loco Creo que para esto Vamos a necesitar Uy, uy, uy Tenemos gente Tenemos gente Tenemos gente Oh, ahí viene Tenemos dos ahí Venga, avancemos Avancemos allí Al punto que nos aparece en verde Venga, avancemos a este Ya que estamos de para acá No, pero eso No se dio cuenta Que era un Que era eso exactamente No, no, no O sea, son tres puntos Males en el mapa ¿Te acuerdas? La pregunta es Ya fuimos a uno La pregunta es ¿Qué hace Kelvin Al lado nuestro? No, Kelvin No está cerca Kelvin está lejos Kelvin está aquí cerca No, Kelvin No sale cerca Mire el mapa Parce, a mí me parece Que Kelvin está allá en la base Me parece que el pendejo Está por aquí Que raro A mí me parece que está cerca Que está lejos Voy para allá Ya son las 3 de la tarde Sí, yo creo que Vamos a hacer punto verde Y para la casa Vale, avancemos con cuidado Vamos, saludos Julián Bien, papi Aquí juegan dos zonas De Forest Pero Tiene Tiene su Sí, esa es de Forest 2 El mismito Estamos en contra La pala Sí, esa sí Está como primordial ¿No? Esto es un campo abierto Pero reabierto Porque había uno enterrado A ver Respiramos con cuidadito Despacio Sin atascarnos Listo A ver ¿Qué habrá ahí? Yo creo que Construí la base Y podríamos ir A aventurarnos A la primera cueva ¿No? Uy Escucho un pinche venado Es que A mí me parece Que esa pala Va a estar en una cueva Uf Se lo puedo apostar Webon Sí, ya digo yo Que está en una cueva Pero Tengo que equiparse Un poco más Y ir con bastante comida Bueno, sí Eso sí O sea Tengo que equiparnos Bien para ir Yo creo que La siguiente noche Yo creo que Aprovechemos ese día Para Eh, aquí tenemos Una cueva Pero esa no está marcada En el mapa Aquí hay que trabajadores No, pero Las cuevas Que yo me meto ahí Eh, pero Esta no me deja Esta no me deja abrir Venga, entrale un momentito Entremos solamente Para verlo Sí Hijo puta Es igual Que veis 60 Ni mierda Escucho agua Solamente Vale Hay una cueva Es una cueva Bonda Malica Aquí no hay nada Ah, veo su luz Huevón ¿Eh? Veo su luz No la va a jugar Con Jota Y esos Esos juegan Por hasta en la noche No, también Jota no Esto No, pues Muy bonita la cueva Huevón Eh, bueno Tenemos uno Pero entonces Fíjese que Si ve que no todas Están marcadas En el mapa Ah, ese punto Era eso Una entrada A una cueva Sí, pero Lo anterior Era como Un sitio Para acabar Sí, entonces Esto queda Como analizar Todavía nos queda Todavía Entonces un punto Por investigar Sí, pero yo diría Que vamos a equiparnos Un poquito mejor Antes de seguir Sí, sí, sí No, la cueva Parce Eso sí Me dio Me dio Culillo Huevón ¿Para qué? Pero me dio Culillo Meterme allá Tienes hambre Carajo Me estoy muriendo De hambre Otra vez Eh, iba a cazar Un venado Y no alcancé A ver De momento Estamos Vivos Llevamos La segunda noche Ese de Forest Es muy distinto El otro Te mostraba Para craftear Y eso Eh, el otro Te mostraba Para craftear Armas No No No, el otro No mostraba Para craftear Armas O sea, para craftear Toca O sea, no Sí, ese te mostraba Para craftear Ese está para Construir las casas Para construir Armas O sea, defensas Pero eso se hace En un menú especial O sea, como En la libretica Igual que en el de Forest Uno Tiene una libretica Uno Pero entonces Ahí la cuestión es Que toca Sí o sí Equiparse más No, pero las armas No, las armas Uno las va buscando Y las va mejorando Esta me imagino Que si uno la mezcla Con Con plumas Esta hacha Le mejora la velocidad Si lo mezcla uno Con dientes ¿Será? Le mejoraba uno Como el daño Y así sucesivamente ¿Qué horas son? Son las Cuatro de la tarde Vale, ya fuimos A este de acá Todavía nos quedan Los dos del fondo Ok, con cuidado Ahí estamos bajando Uff Si tengo Es hambre Por aquí Creo que están Los peces Por aquí Nos habéis Saltar en la noche Cuando veníamos bajando Había saltar los peces Pero no sé Si era por acá Más arriba Uy, mierda Eh, viene la muchacha Otra vez Oye, mi amor Venga, mona Venga, mona Venga, no se vaya Mona Venga Yo solo Quien te quiero hacer Tu amigo No importa Que tengas Tres piernitas Bueno, eso es No raro Allá Allá Sebas No podemos enterar A la sexo no le gustan Las mujeres Con tres patas Como, como Pero es una muchacha Pero es que técnicamente Ella es una mutante Normal O sea, si se da cuenta Que el resto de mutantes Son como No sé Como de color azul Ella no Ella es Así, humana Si O sea, que encontraremos A más A capturar cosas Como fogatas Y eso Si, eso se puede craftear Que ven Este hue puta Se fue a holgazán Marica Pues yo le dije Que ese maricón Se fue por allá Pero si estaba A mí me marca Que está aquí arriba A usted le está Marcando mal Pues no sé A mí me está Marcando que el pendejo Ese está aquí arriba Kevin Para mí que ya está Muerto este pendejo Marica Sí, creo que Le está marcando Sí, está marcando mal Porque supuestamente Yo estoy encima de Kevin ¿Y usted dónde Le está marcando Que está? Aquí está Está bugueado El pendejo ¿Y ahora? No se puede mover ¿Cómo lo ayuda, huevón? A mí me parece Que está viniendo No está ahí 6-0 ¿Qué? O sea, le parece Que está yendo Está viniendo Para acá A ver si yo lo veo Aquí en Bugatti Estoy en una fogata Voy, peri, peri, peri Voy bajando Voy bajando Ah, tenemos carne de tortuga ¿No? Yo creo que con eso Podemos por hoy Podemos comer Y creo que estamos bien Espera, a ver Voy a por madera A ver si consigo ¿Está usted Donde Kevin? A ver si lo puede buggear El Kevin no está Y que le estoy diciendo Que está viniendo Para acá, terco Ah, bueno No sé, no sé, no sé Mire, ahí está viniendo ¿Dónde? Mírelo Ah, sí Parce Bueno, está desincronizado Esto por lo que veo Bastante Se desincronizó Eh, bien Cobertizo Bla, 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 bla Eh, para acá abajo Lo que no encuentro Es la fogata Weven No, parece para construir Ah, creo que es el cambiar Modo No se les puede dejar Solo ni más de Dos minutos Ah, hoguera Eh, palos Más fuego Entonces paso uno Un palo Paso dos Rompemos el palo Paso tres Lo rompemos en cuatro Paso cuatro Colocamos todo Y lo prendemos con una Ok, vamos a intentarlo Espérame, a ver Entonces paso uno Agarramos un palo Paso dos ¿Cómo putas lo rompo? ¿Qué? Lo clavé en el piso ¿Cómo carajo rompo el pinche palo en el dos? Espérate ¿Y qué? ¿Y cómo putas lo rompo? Me ganó Hace una hoguera Marica Porque la hoguera No aparece Cómo se construye ¿Este por qué no trabaja? ¿Trabaje o me? A ver Alguien vio de las hogueras Yo no vio de las hogueras Creo que son como plantas Estos para las plantas Bla, bla, bla Bla, bla, bla Aquí está Cómo lo voy a construir Sí, miro Es como el anterior Sí, es que es bastante diferente Muy distinto Espérate ¿Y si voto? Espérate De pronto De pronto Si le ponemos lógica a esto Espérame A ver Si de pronto Si colocamos la lógica a esto Funciona Espera ¿Dónde está mi Mi hacha? Acá está Espérate No lo puedo partir en dos A ver No me deja partirlo en dos ¿Cómo carajo rompo un palo? A ver Eso es para crear la tienda Ok Luego la hoguera Un palo y lo parto Eh, de pronto si lo mezclo Espérate Vamos a darle aquí Vamos a mezclar el palo Vamos a darle clic derecho ¿Y qué? ¿Cómo lo parto? Ah, espérate 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 Ahí está Hombre Ahí está Vale Dios mío Qué cosa tan complicada Huevón ¡Epa! ¡Fuego! ¡Hunga! 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 ¡Fuego! ¡Hunga! 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 A ver ¿Qué le puedo echar? A ver Echémosle un pedazo de carne Echémosle otro pedazo de carne Para que coma el Sebas Eh, no le voy a echar billetes Porque eso vale Vale Cerrar ¡Eh! Totalero re curioso Hombre Nice O si no, dígala en el PC ¿Qué sabe hacerla? Ah, bueno Sí, también Le hubiese podido decirla en el PC Pero bueno ¿Ya qué? Está en roja Está en amarillo Está en verde Hijo de puta Me quito el pedazo bueno No mal parido Había hambre Ay, me la comí cruda Eso, he hecho otro pedazo ahí He hecho otro pedazo ahí, marica Porque si estaba como medio cruda Me dejaba en la esquina ¡Epa! Marihuanao Pero la pregunta es ¿Cómo sabemos que ya está lista, weón? Es la pregunta El millón Tengo que esperar Que sea como negrita, ¿no? Como Sí, no sé Este me venía que sea como el otro, weón ¿Bien? ¿Rica? ¿Ahora sí? Yo voy a dejar a mí un tricito más a ver Como para que no esté tan cruda, weón Porque es que así Ahí está Ahí está Ahí está carbonizada Jue de puta Se quemó Ah, cuando aparezca en verde Vale, vale No, no, no Ni tanto, weón Vea, vea Me subió bastante bien eso Vale, yo creo que busquemos el refugio Donde se vaya a dormir, ¿no? Sí Pero aquí ya no podemos dormir Este malito Kelvin no me gusta trabajar Trae dentro con tronco Amarillo, amarillo, amarillo Vamos a poner una piedra al lado Y trae la bocata para hacer que se mejore Ah Ahorita miramos y de pronto Agregándole piedras a la hoguera De pronto podemos hacer que se mejore Vale Segunda noche Hemos sobrevivido Al segundo día ¡Suuu! ¡Uff! Dios mío ¡Qué día! ¡Qué día, parce! ¡Qué día! Voy para allá